¡Gol! ¡Gol! Ahí está, y se lo merecía. ¡Gol! Ahí está y se lo merecía, merecía, merecía. Para que le viste a la bestia. La lucha hizo picar y se lo volvió. La lucha hizo picar y se lo volvió. ¡Eso la bestia! No sé qué pasó, no lo vi, pero... Yo tampoco, te juro que no lo vi. La lucha hizo picar. ¡Ohhhh! ¡Ay, qué locor de Marinelli! Por eso, no, no. ¿Pone mal la mano? ¡No! Está jugando al gole. Si jugarían Boca y está en la gomonera, le viste un gol hasta que lo metan en la mano, aunque lo metan contra, pasa en la gomonera.